Música Voy a contar una historia de algunos compañeros Me comentaron Aquí en la tienda donde trabajamos Ellos comentan Que en algunos turnos Cuando me vieron de noche trabajando Por el área de juguetería Vieron a una niña jugando con una pelota Dicen que esa niña A lo mejor por aquí la enterraron viva Que por eso anda penando En la tienda Y no nomás un compañero La han visto varios Jugar con una pelota Se pasa de juguetería Se va a perfumería Y la han visto en el departamento de abarrotes Es que por eso a lo mejor anda penando Y quiere descansar Pero nadie le ha hecho el favor A lo mejor de prenderle una veladora A lo mejor a rezarle Y me han comentado muchos amigos A ver compañeros de trabajo Yo no he visto Porque yo no he dado de noche Y cuentan que puro de noche sale Varios la han visto Pues una vez comentaron Que a lo mejor Era una niña Que se había quedado Cuando cerraron la tienda Pero Varios la han visto Y al momento que van y buscan Toda la tienda No han encontrado ninguna niña Pero sí Sí la han Sí la han visto Varios compañeros Inclusive los compañeros Han enfocado las cámaras En toda la tienda Y nomás han visto No han visto La silueta de la niña Nomás la pura pelota botando Entonces Quiere decir Que sí es verdad ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.